Dos cosas, primero el fomento de la literatura, que creo que forma parte de la identidad del Chaco y me parece sumamente relevante y muy importante el trabajo que hizo la Presidenta de la Cámara en sus cuatro años de gestión. Y por otro lado, tocar el tema Malvinas, que es un tema muy, digamos, algo que nos une a los argentinos más allá de cualquier disidencia o de cualquier postura política, ideológica, etcétera, lo que tengamos. Creo que Malvinas sigue siendo la bandera que nos une. Me parece fundamental seguir, digamos, dar continuidad a este concurso es un espacio de expresión, digamos, y una posibilidad de expresión justamente de todos aquellos que estén sensibilizados con el tema. En este caso en particular, la temática es Malvinas Argentinas, que considero un tema que a todos nos sensibiliza, que todos de algún u otro lugar tenemos algo para decir o para contar. Nuevamente por cuarto año me convocaron para participar como jurado de este concurso tan prestigioso porque realmente cada año va creciendo y yo en mi intervención, en la presentación decía justamente que este concurso permite que muchas voces, muchos escritores que están en distintos puntos de la provincia puedan mostrar sus producciones que son realmente de una calidad excelsa. Así que yo felicito tanto a Rubén Du como a la Cámara de Diputados que permiten que los escritores encuentren un espacio para mostrar sus publicaciones.